Carlos Pena, director de Torrechef, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín, saludándote. A ver, el COVID, con tus números, te escucho. El seguimiento que traemos a Manuel, mi querido Joaquín, te lo voy a platicar. La primera pregunta que ya traemos desde hace dos meses es miedo a contagio. ¿Qué tanto tiene miedo la población a contagiarse? Hoy, si recordarán, la semana pasada estábamos hablando de que siete de cada diez tenían miedo a contagiarse. Hoy ya casi son ocho, 77% tiene hoy mexicanos miedo a contagiarse, mucho o algo. Lo importante de este dato no es solo en comparativo con la semana pasada, que sube casi diez puntos, sube siete puntos. Hace dos meses esta mismita pregunta era 50%, la mitad de hoy es casi 80%. Es lógico por todas las noticias y además por el aumento en contagios y en cifras que van a aumento diario. Y la información y las noticias de que no hay equipo suficiente y lo que se acaba de dar a conocer, lo que pasa es que todavía no lo debes haber registrado, del Consejo General de Salubridad, de que en caso de prioridad que quieren jugar a ser Dios, el Consejo va a decidir quién vive y quién muere. ¿Y quién es el Consejo? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues solamente ellos. Pues sí, pero al fin, a esto... Continúo. ¿Qué tanto tiene miedo a morir, mi querido Joaquín? Una cosa es a contagiarse y otra cosa, bueno, y a morir, 60% ya otra vez, seis puntos más, 60, seis de cada diez, hoy en México están empezando a tener incluso miedo a poder morir. No solo por el contagio, sino por la calidad de los servicios hospitalarios o de salud en México, que por un lado nos dicen que muy bien, por otro lado, pues las noticias y los videos y las cifras no son precisamente las que nos dicen. Otra pregunta importante, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A contagiarse? ¿A la inseguridad o a ser afectada su economía? Hoy día, 35% me dice tengo miedo a contagiarme, el 20% me dice tengo miedo a la inseguridad y el 40% hoy es más grande incluso que contagio a su problema de economía personal, al golpe que les va a dar. No solo al trabajador formal, que pueden correrlo o no, a los informales, a toda la parte que ahorita ya no está ingresando recursos por lo mismo de todas las partes cerradas o, por ejemplo, el turismo, todo esto cerrado. Hablando de los contagios, ¿cree usted que hay menos o más de los que nos están diciendo? Menos o más contagiados de lo que nos están diciendo. Diez puntos en una semana creció el valor de nos están mintiendo. Sesenta y tres por ciento de la población me dice hoy hay mucho más de lo que nos están diciendo. Mucho influenciado también por la declaración del subsecretario donde dice que habría que multiplicarlo por ocho. Ocho punto dos. Que habría que multiplicarlo por ocho punto dos para encontrar una cifra más cercana a la realidad. ¿Qué tanto confía usted en el gobierno que está tomando las medidas necesarias o correctas? El gobierno, y ahorita pasamos a la evaluación del presidente. Como gobierno, el cuarenta y nueve por ciento me dice que está tomando las buenas decisiones contra cincuenta y uno, muy parejo, dividido, polarizado, como siempre encontramos todos los datos, que está haciendo mal o muy poco en la materia de decisiones. ¿Aprueba tal cual aprueba o no aprueba la forma en que está llevando todos los temas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Cincuenta y dos por ciento no lo aprueba, lo desaprueba, contra cuarenta y seis por ciento que aprueba la manera en que el presidente está manejando la crisis en México. Bien importante esta diferencia, mi creo, Joaquín. Agregamos una pregunta más que te quiero compartir. Una cosa es cómo evalúa al presidente, bueno, y cómo evalúa al resto de las instituciones. Entonces, ¿quién es la persona o la institución mejor evaluada? Fácil saberlo. Hugo López-Gatell, cincuenta y ocho por ciento creen que está haciendo un buen trabajo. Seguido de los hospitales privados, cincuenta y tres, mucho influenciado por el anuncio de ayer, cincuenta y tres por ciento creen que están haciendo un buen trabajo. La Secretaría de Salud, que también evalada está, cuarenta por ciento creen que está haciendo un buen trabajo. El INSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, treinta y ocho por ciento. Los hospitales estatales o locales de cada entidad, treinta y siete por ciento bien evaluados. Los gobernadores en general, para no verlo por estado, en general los gobernadores, treinta y tres por ciento califican su trabajo. Están calificando mejor al presidente que a su gobernador en promedio. A sus vecinos, incluso, con respecto al confinamiento, treinta por ciento. A los empresarios, veintiocho por ciento. A las redes sociales, como tal, con todo este mundo de información buena y mala, verdadera y falsa, veintiocho por ciento. Y a los alcaldes de cada municipio, los pacientes municipales, con veinticinco por ciento de evaluación positiva. Recordando, la mejor evaluación en este momento la tiene Hugo López-Gatell, con cincuenta y ocho por ciento. Incluso por arriba del presidente, que tiene cuarenta y seis por ciento. Hay una más. ¿Cree que hay personas infectadas cerca de usted ya, entre sus vecinos, familiares o amigos? La mitad de la población hoy cree que ya hay contagiados cerca de ellos. Estén o no estén en confinamiento, sino que ya hay cerca de ellos. Y una pregunta bien importante, y creo que es la que resume todo esto. ¿Se va a encontrar o no pronto una vacuna? El sesenta y nueve por ciento me dice que cree que sí se va a encontrar pronto una vacuna. Sí, es un deseo. Es el deseo. Porque ahí se va cinco puntos menos que la semana pasada, que era el setenta y cuatro por ciento. O sea, ya no estamos tan seguros de que vamos a encontrar una vacuna. La semana pasada era setenta y cuatro, y hoy es sesenta y nueve por ciento. Y la última pregunta, ¿a qué le debe poner más importancia el gobierno? A el recurso que tiene, el recurso económico. O repartirlo directo a la gente, como es el deseo del presidente, o a inyectarlo a las micro y pequeñas o grandes empresas para que no se pierdan los empleos. Polarizado, cuarenta y seis por ciento de la población me dice, no, se lo den directo a la gente que ellos lo gasten en lo que quieran. Y cuarenta y siete por ciento, finalmente, me dice que lo inyecten en las micro o pequeñas o grandes empresas para que no se pierdan los trabajos. Es un poco el resumen de este estudio semanal que tenemos, mi querido Juan. Bueno, aquí sí, lo que pasa es que no son excluyentes, ¿no? Dar a la gente y ayudar a las empresas. Las dos son buenas. Entonces, ¿por cuál te irían? Entonces, la mitad la pone semilla, pero ese me dice, no, dénselo directo a la gente en su manera de ayuda o como lo tengan para distribuir y que ellos lo vayan gastando o administrando. Y la otra mitad, polarizado otra vez, como siempre lo hemos comentado, dice, no, mejor salven empresas para que no se pierdan empleos. Entonces, aquí no consideran mucho la parte informal, que era la que comentábamos, que sale muy afectada. Oye, ¿no preguntaste de qué opinan del rol que están teniendo los partidos? Porque te faltaría, te faltarías paso, te faltaría página, ¿eh? Bueno, profesor, pero prometo meterla para la siguiente semana, presentárselo y hacerte el comparativo con el resto a ver cómo califican a los partidos. No creo que salgan tan adelante. No, 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 no va a caber hacia abajo. Va a ser negativo. Lo negativo, sí. Porque han estado totalmente ausentes, totalmente ausentes los partidos de esta crisis. Bueno, solo para responder que no quieren el plebiscito del año que entra, ¿no? Para decir si salió, no responde rápido. Sí. Bueno, y viste la calificación que le dieron a Morena, 18%. En voto, sí, en el financiero, sí. Sí, 18% Morena. Una cosa es Morena y otra cosa es el presidente. Por eso el presidente propone hoy que, pues mejor la consulta de ratificación de mandato se haga en las elecciones del año que viene y no hasta marzo del 22, como se aprobó constitucionalmente. Sí, entre más pronto, más posibilidades tiene de mantener todavía el voto. No, y una cosa es una elección con el presidente en la boleta y otra es otra, una elección sin él en la boleta. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Joaquín. Bien, gracias Carlitos, te mando un abrazo. Te mando otro, un abrazo, gracias. Estás muy bien, Carlos Pena, director de T-Research.